Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta subclase. Hoy vamos a analizar la materia de geografía. Como tú sabes, estamos a punto de culminar esta semana de repaso. Yo espero que te haya servido, que te haya funcionado y que hayamos aprendido. Y que hayamos recordado parte de los temas y parte de cómo es nuestro trabajo en las plataformas. Empecemos. El día de hoy, como te explicaba, vamos a ver en la materia de geografía, vamos a ver el tema que se llama la entidad donde vivo. Bien, como tú recordarás, en los ciclos pasados, ustedes han visto diferentes temas en conocimiento del medio que tienen relación con el lugar donde tú vives. Y ya en tu tercer grado estuviste viendo temas ya acordes en sí, a la entidad donde vives. ¿Recuerdas de qué se trataba? Muy bien, los temas que trataban ahí eran acerca de la entidad donde vives, tu municipio, tu localidad y cómo estas partes llegan a pertenecer a una nación. Si lo recuerdas, qué bueno, está bien. Y si no, no te preocupes que en esta ocasión va a tocar analizarlos. Muy bien. Vamos a recordar que el municipio es una división territorial en la que se organiza un estado regida por un ayuntamiento. Como tú sabes, el municipio, ¿verdad?, vino a cobrar este nombre y esta distribución desde la llegada de los españoles. Y cómo es que se fueron distribuyendo estas partes, cómo empezaron a recibir nombres de localidad y cómo recibieron después un nombre de municipio. Actualmente, a nuestro municipio pertenecen localidades. ¿Qué son estas localidades? Son lugares más pequeños con un límite de población y estas localidades pertenecen a nuestro municipio. ¿Recuerdas cómo se llama nuestro municipio? Así es, se llama Tuxpan de Rodríguez Cano, en honor a don Enrique Rodríguez Cano. Aquí tenemos un mapa, ¿verdad?, de nuestra localidad, de nuestro municipio, que se llama Tuxpan. Un mapa, un mapa de Veracruz, ahí lo alcanzas a ver. Este es un mapa y el mapa de Veracruz, da un poco de brillo, pero espero que sí lo veas, que sí se alcance a ver. Y este mapa lo que nos proporciona es información de nuestro municipio y ahí viene nuestro territorio veracruzano. Ahí viene la entidad donde vivimos. Da un poco de brillo, espero que sí lo estés logrando ver. ¿Ya lo identificaste? ¿Ya viste dónde está tu municipio? Si puedes, si tienes la facilidad, lo puedes elegir, lo puedes ver y vas a recordar cómo se llama. Ahí está nuestra entidad también. Ahí quizás se vea un poco mejor. Bueno, ese es nuestro municipio y esa es nuestra entidad. ¿Y qué es una entidad? Una entidad es una unidad delimitada en su territorio que en unión con otras conforma una nación. Nuestra entidad se llama Veracruz o Estado. Recuerda que nuestro país está conformado por 32 entidades, 32 entidades federativas. Y esa es la nuestra y es Veracruz como en el mapa que te mostraba hace un momento. Ahora, estas partes conforman una nación. ¿Qué es una nación? Una nación es una comunidad social con una organización política en común y con un territorio y órganos de gobierno propio que es soberana e independiente. ¿Qué es soberana e independiente? Esta sería nuestra nación. Si se alcanza a ver, esta es nuestra nación. Es nuestra República Mexicana y nuestro país, ¿verdad? Es México. Si logras ver, en este país, en este mapa, se alcanza a ver nuestra entidad federativa. Si puedes, la puedes señalar con tu dedito o simplemente observarla con tu vista y ver en dónde está tu entidad federativa. Si no se logra ver, no te preocupes que en la próxima clase vamos a estar analizando paso a paso este mapa para que tú puedas recordar y ver en dónde se ubica tu entidad, en dónde se ubica tu municipio y tu país. Nuestra nación es México, nuestro municipio es Tuxpan y nuestra entidad federativa es Veracruz. Todos estos nos hacen pertenecer a una nación y tener una identidad. Bien, por mi parte es todo. Espero que te haya gustado este tema y que te haya ayudado a aprender o a recordar algo nuevo. Que te haya ayudado a recordar también algo que ya han visto y que te va a servir para seguir con tus repasos y con tus temas nuevos que estamos a punto de comenzar. Por mi parte es todo, me despido, nos vemos en la próxima clase, cuídate mucho, esfuérzate, nos vemos pronto. Adiós.